¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Les saluda 182X en un capítulo más de Minecraft automático Y bueno, me ausente bastante tiempo, ¿no creen? Una semana, más o menos una semana Nada, por trabajo, por trabajo, estuve en Orizaba Y pues no pude hacer vlog chicos, la verdad es que fue muy pesado Llegaba al hotel y a dormir Aparte, digamos que este tipo de instalación a la que fui se hace entre varias personas Entonces, pues es complicado, no tengo todavía esa soltura como para andar por ahí haciendo videos Haciendo ademanes, hablando solo a una cámara y pues que aparte me vean mis compañeros Tengo la lámpara del cel apuntando directamente hacia mí La verdad es que estoy muy cansado, llegué ayer en la noche pero llegué a dormir Ni siquiera me bañé, o sea, llegué rendido porque pues fue un viaje bastante largo Son como unas 3 horas y media, 4 por mucho Pero había muchísimo tráfico, 2 o 3 accidentes Y nada, llegué aquí a las 9, nos hicimos unas 6 horas más o menos de camino Entonces pues llegué a dormir, la verdad Nada, recuerdan que estaba, encontré el portal Alend Vamos a salir a ver si podemos Es que hay muchísimo arquero y los arqueros La verdad es que los arqueros no me agradan Porque son peligrosos, aunque tengo armadura No lo sé, no me convencen, eh Hay bastante, bastante lag aquí Quizá deberíamos ir matando gallinitas porque creo yo que Parte del lag viene por eso, eh Creo, no estoy seguro Es que son muchas, son muchas gallinas, la verdad Y bueno, pues ya tenía bastante, bastante sin grabar Entonces, déjenme, voy por, a dejar tantas cosas que traigo Hice un TP, eh Hice un TP, no hacia la casa porque no tenía las coordenadas de la casa Ahorita les explico bien, hacia donde hice el TP Esto lo encontré en un cofre de, de la dungeon que, donde está Alend Eh, traigo una enderpearl, pero me hacen falta dos, ¿sale? Hay que tener eso en cuenta Vale, esto lo dejo por aquí El bambú, el bambú se planta sobre arena ¿No? Vamos a ver Ahora, no sé si necesita agua, me imagino que sí, ¿no? No lo sé, pero a ver Voy a poner este aquí y este acá Vamos, solo es uno de bambú No estaría mal hacerlo crecer Que bueno, que ya tengo bastante lag y todavía poner más cosas por acá Es que ya es un mundo Y bueno, pues mi PC no es, no es la mejor, ¿vale? Eh, eso lo he dicho muchísimas veces Que mi PC está, pues al límite, la verdad Funciona al límite con, con cualquier juego Venga chaval, mira, increíble Y crece muchísimo, esto se ve muy bonito, ¿no? Vale, entonces Eh, pues A ver Venga, es que es muchísimo lag, ¿eh? Muchísimo lag, pero La ventaja es que ahora Pues ya los puedo dejar ahí Ya no, igual los hago crecer muy poco Pero ya no tiene sentido Que crezcan solos mejor Vale, no estaría de más hacer una granja Como la de caña Pero ahora de bambú Aunque no sé si sea muy necesario Claro, si queremos pandas No he encontrado lugares donde Donde haya pandas Y la verdad no creo encontrarlos Tengo libros Mira, perforación 4 Poder 4 Y espinas 2 Atracción Atracción Esta se la podemos poner a una caña Que tengo por ahí Infinidad Un arco Claro Protección 3 Y castigo 3 ¿A qué le pondríamos? Es que no sé Eso de protección 3 No sé a qué se lo puedes poner ¿Por qué no puedo? Ah, vale Costo 7 Mira Increíble Infinidad Y poder Esto Ahora mismo Podría probarlo Con los arqueros Voy a seguir matando Gallinitas Ya les digo yo Que somos muchísimos Y saben que Sobre todo Porque quiero Toma ya chaval Pues no No es tan Tan poderoso ¿No? Bueno, la ventaja es que Es infinito La ventaja es que Es infinito Mira, que hace Aquí un gato Ay, la leche Lo maté Muchos Muchos se van a quejar De esto Oh, vamos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos No desaparezcas No desaparezcas Necesito dos más Vamos Las dos que necesito Bien Perfectísimo Sulta Uff Pensé que hice las que daba El cerdo este Vale Ah, que tengo Tengo algo de agilidad acuática ¿No? Sí, mira Agilidad acuática Tres Bueno, pues con eso Es suficiente Voy bastante rápido Por el agua Me cago en diez No tengo protección Contra el fuego No estaría mal Hacerme una poción Uy, uy, uy Bueno Y se pone a llover Me cago en todo Así de por sí A ver Ahí van a ver Todo lo que he metido ¿Cómo se llama? Weather Weather clear ¿No? Vale Perfecto Perdón Es que No hay Ah, tengo un pico Voy a traer el pico Chicos Voy a traer el pico De Que tengo ¿Con qué es? Estoy tomando Juguito Juguito de arándano Que son Tiene bastantes Antioxidantes Entonces es muy bueno Para no envejecer No, en realidad Se me antojó Solamente No crean que lo hice Porque no quiero envejecer Eso de envejecer Bueno, pues tarde o temprano A todos nos va a llegar Así que Por más que huyas Pues nada Vas a Vas a envejecer Sí o sí A menos de que hagas Algún tipo de pacto ¿No? Si es que creen en eso Oye, tengo aquí Mira Voy a colocar Ah, hay algún aldeano Vaya, es que Tengo tantas cosas por hacer Que la verdad No me doy abasto En un solo capítulo Pero A lo que voy es que Podría convertir Algunos aldeanos Si les pongo Si les pongo estas cosas Por acá Se pueden convertir En Pues en esto Por ejemplo En A ver Si yo pongo esto aquí Voy a tener Un aldeano Que a eso ¿No? Vamos a matar gallinas Lo siento es que Hay muchísimas ¿Eh? Vi otra por acá Bien Míralas, míralas Es que hay muchas Están Sueltas Y yo ya tengo Mi granja de gallinas Entonces No sé Para qué las quiero Aquí Eh Uy Lo siento Vale Es que mira Cuántas hay ¿Cuántos huevos Más han puesto? Estos huevos Los voy a poner En mi granja ¿Eh? No crean que los voy a Tirar Nada más Porque sí ¿Qué hace el golem ahí? Siempre me está arruinando Mis Mis cultivos Que por cierto No utilizo Pero Eh Pues nada Siempre los pisa Aunque esta vez Se ve No, ya vi Allá está Allá está el espacio El hueco Vale Pues según yo tengo Mira Tengo siete huevos Vamos a ver Si se liberan Algunos Pero necesito Poner Algo Vale A ver Ya no cabe ¿O qué? Ah vale Ok Pues nada Liberé a otro Sin querer Pero ahorita lo quitamos No se preocupen Ahorita lo quitamos Ahorita lo matamos Más bien Ahí anda Míralo Míralo Todo feliz Es una gallinita Chiquita No lo pude matar No sé por qué Bueno Chicos Tengo prácticamente Todo lo necesario Prácticamente todo Eh Voy a dejar esto Por aquí Esto me lo traje Pues no sé La verdad No sé de dónde Pues acaban de hacer Unas 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 pociones ¿No? Escuché que se hicieron Pociones Es que estos tipos Ponen pociones Eh Déjenme decirles Caída lenta Regeneración De momento Deja mucho Que desear Mis pociones Bambú Lo voy a poner aquí Tengo algún apartado Mira montura Hombre Que podría ponerle Montura Ya A alguno De mis caballos No Ayer estaba Pasé a comer Eh En Puebla Comimos en Puebla Venía con mis compañeros Y recordé un nombre De caballo Arabella Me parece Creo que era blanca Además Vamos a A ponerle Arabella A esta chica Si se deja Claro Que me puede Me puede votar Claro Vamos Arabella Ahí nos acordamos Porque Vimos un video En donde intentan Cruzar Una Una yegua Con un caballo Y Nada Que la yegua Lo patea Lo patea en la cabeza Y lo mata Mata al caballo Entonces Hablábamos De caballos De precios Y todo eso Creo que ya Está lloviendo Si no me equivoco Vale Y entonces ahora Podría ponerle Si Claro Arabella Se llama Esta Además ¿Saben qué? Que tengo Tengo Para ponerle ¿No? Armadura Lo estoy tonteando En este capítulo Está bien En el siguiente capítulo Ya iremos A Por el dragón Chicos Pero Pues de momento Mira Hasta la voy a vestir Con diamante Y todo A la arabella Y creo que también Tengo etiquetas Entonces podría Ponerle nombre Vale Subo Subo por aquí Vaya Se ve Muy chula La arabella A ver Espérame Arabella Ya Y estamos hablando Entonces de precios De caballos Y todo eso Digo No sabemos mucho Pero Estuvimos buscando En internet Googleándolo Y ya nos informamos Y Uno de mis compañeros Mencionó Arabella Y la mencionó Porque Sale en algún capítulo De Don Gato Si alguno de ustedes Ha escuchado Hablar de eso De Don Gato Pues habrán Escuchado a Arabella Este No recuerdo bien De qué trata el capítulo Pero Creo que la monta Benito Que es uno de los No sé dónde están Mis etiquetas Si es que tengo Igual y no Y estoy tonteando ¿No? Vale Pues nada Vamos a poner esta mesa De cartografía Por acá Para ver si alguno De los aldeanos Se convierte en cartógrafo Porque creo que ayuda Bastante ¿Eh? Alguno De estos Nos podría dar Mapas Para ir a A ver Este ya tiene ¿No? Si Este tiene una mesa Aquí de No sé de qué sea Este Por ejemplo Este espacio El problema Chicos Es que no sé Esto es ya de Ah Podría ponerle a este La mesa de cartografía Y entonces No sé ¿Cómo se hacen ¿Cómo Cómo se hacen Los aldeanos? Necesitas dos Pero necesitas dos Que hagan No, no, no Esta no Esta no Esta no Espera 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 Ya venía ¿Eh? Ya venía por su título De De cartógrafo Pero ahí no Chico Ahí no Porque te me vas a escapar Yo creería Que es mejor Por aquí Ahí está Ahora sí Puedes convertirte En cantógrafo Iba a decir Vaya Chicos Estoy cansado Yo Espero que me entiendan De verdad Si dormí Unas 6-7 horas diarias Pero La verdad es que La instalación Es un horno Es enorme Es muy grande Es como si estuvieras Construyendo un cuarto Entonces Es pesadísimo Eh Chico No vas a ir Por tu Título Vaya Se me está Se me está Lagueando muchísimo Ya me voy Escucho gente Y creo que están aquí Y son bastantes Además Es que si hay un creeper Si hay un creeper Me voy a arrepentir ¿No? ¿Y este qué? ¿Por qué no? No moría Bueno Es que Mira Ahora ya no necesito flechas Porque tengo infinidad ¿No? Si no me equivoco En mi arco Tengo infinidad Entonces Pues flechas Ya me vienen Y me van La verdad Ok Eh Llevo unos 16 minutitos No tengo etiquetas ¿Qué podemos hacer Antes de irnos? No lo sé Podríamos Meterle Atracción ¿No? Al Al Una caña Que tengo por acá Y yo creo que El siguiente capítulo Chicos Si que si Fortuna 3 Rompibilidad Creo que nunca me Craftee El pico No estoy seguro El pico este Con ¿Cómo se llama? Toque de seda Creo que nunca lo hice No estoy seguro Pero tengo un libro No Conductividad No sabía que tenía Conductividad Atracción Aquí está Y ¿Dónde está la caña? Ese va a ser El verdadero problema La caña Chicos Debería de estar aquí Entre todas mis cosas Importa Aquí está Tengo Tengo atracción Dos ya Pero le puedo poner Otro poco de atracción Este libro lo encontré Igual en la dungeon Ahora tengo atracción Tres Vamos a ver Cómo nos va Ya me está yendo Muy mal El minecraft Así que creo que Va a ser hora De que lo terminemos Digo La compu No la había aprendido En una semana Entonces Vamos a ver Si funciona A ver si cambia De alguna manera Si no Lo malo Es que no me fijé Que había En el cofre Creo que me trajo Otro bacalao A ver Pues Hay una forma De trabarlo ahí Me parece que aprietas Alguna tecla Sale Y cuando regresa Se queda automáticamente Haciendo eso Lo voy a investigar Para que Si algún día Quieren dejar A su personaje Pescando Todo el día Lo pueden hacer De verdad Sin tener que presionar El botón del mouse Es como un bug ¿Vale? Un bug Que alguien encontró Y listo Y creo que no lo quitaron Porque es funcional Además Vale O quizá Ellos mismos Lo hayan hecho A propósito Botas Botas Y un salmón crudo Pues la verdad Uy este está Vete para allá Lo van a matar Me está yendo mal Muy mal A ver tú Este Tontito Vamos a darle De No, no, no Voy a despedir aquí De una vez ¿Vale? Pero nada Eh Pues a ver Si me va bien Siguiente capítulo Un saludo Pórtense bien Y adiós